Desde que yo llegué acá siempre dicen que ya, que es la época del latino, porque ya va a haber mucho interés en latino y a pesar de eso las cosas no cambian mucho. Así que Hollywood siempre ha sido como un lugar de una melancolía infantil para todos nosotros porque nos hemos criado viendo películas sobre ciudades y conflictos que nos eran lejanos pero ya en nuestra memoria parecen propias. Ahora es verdad que el cine brasileño, el cine latino en lengua española, es difícil de mezclar. No da café con leche, no. Entonces, hay otra... es una cosa de la tradición cultural de ellos, ¿no? Porque queremos ese punto de vista, queremos el punto latino de vista en la usación de esta artforma. Esta artforma es mucho más importante. Esta artforma es la más fuerte artforma que haya creado en la historia de la humanidad. Cuando se hace una película, de cualquier película... Cualquier. Mira, yo pienso en chilango, sueño en chilango. Yo creo que mal hablo el español, mal hablo el inglés, pero mi inglés, además, cuando estoy trabajando, lo masacro todavía más con expresiones chilangas, mexicanas y demás. Entonces, hay una parte que está ahí todo el tiempo. Siempre quiero hablar de mi país. No quiero hablar de otra cosa. Que siempre quiero contar algún México que vea. Siempre hay algo que digo, ahora voy a hablar de esta parte de México, o de este lugar, o de este aspecto de mi propia cultura. En cualquier película, filmada o no filmada, siempre ha sido así. Yo reconocí a mi país gracias a ver las películas. A mí me hicieron reconocer el rostro de mi país, de mi ciudad, de mis necesidades, de mis deseos y de mis anhelos. Yo soy mexicanísima, por supuesto, mexicanísima por todos los contactos, pero mi nación es el español, en la lengua española. Que en España le dicen castellano por problemas de nacionalismo, pero la mayoría de los que lo hablamos de este lado del Atlántico le decimos español. Pero soy un filmador que quiere hablar de la condición humana de una manera universal. Hago películas sobre latinos, porque eso es quien yo soy. Pero creo que si te cuentas la historia de tu ciudad, te cuentas la historia del mundo. Tengo intento encontrar el denominador común que nos conecta a todos. Y a mí me gusta el poder participar no solamente en la conversación de mi país, sino también en la conversación del mundo, porque México es parte del mundo. Y creo que es ahí donde tenemos que conversar también, porque todo nos afecta. Ya no estamos aislados, ni somos un país ajeno, ni somos una isla. De conocer otras culturas, otros lugares, el cine es importantísimo. Pero que hay un tipo de cine o de lo que quieras decir, que a veces sí tiene que ser muy particularmente hecho en Latinoamérica. Yo percibi que un mundo es mucho más gigante que un modelo y un género, ¿sabes? No es una forma de amar, de gustar, de querer, de olhar, de hacer, de decir. Gracias a Dios que somos diferentes.